Y con mucho sentimiento, para producción de finalidad, te canta Fantasia Aunque ha pasado ya tantos años amor, si siempre estás en mi, siempre amor Porque nunca te olvidé, nunca te olvidé, mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida El primer amor nunca se olvida Te lo dice Fantasía ¿Qué han pasado ya tantos años amor? Si siempre estás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor